El Poderoso, el Movimiento TV 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 Y como dice la bandana Cun, 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 ya No es el Bachelo y el Pitufo Échale sabor Escuchen a papá Guitarra bandana Los Borrachinos Poderosos Ahora 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 Y este es el estilo y el sabor Es el sabor Saber Pan, pan, pan Tema nuevo Chilo estriaco Para bailes y sonidos Zacateco La banda de flasca Organización Este tema para Carmetensi Activa Plus F cuando casi lloras Voy contigo Sabón Mi compañero traducional es Matiablanda Y todo su cuerpo tónico Que quiere su rola Saberoso Es el tema pañanduco Y todos los malditos infernales son Sabón No quiero vino Mucho menos cerveza Buen saludo para mi princesa Viviriana De parte del famoso Luigi Los hijas de la barranquilla Voy contigo El sabor El papá de la sabora Y el famoso moja Esta noche de la bella Francia Es un pan El sabor La voz de pinche marihuana El más puloso La vaca motivada La vaca marihuana Llegó al poquete Él es California Es un pollo que nos tiene son Y va a chavar por las santitas y fernales Malmarín Juan Y un pollo que nos tiene son Y todos los malditos infernales Como dicen infernales Que, 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 que sabor Que sabor Para un Vicky Pato 80 Y todos los niños sagrados de la 29 Contigo Cumbia Suelta la papa Para Cadena Aga Barra Dino y el Jesús Cadena Bajatana Día 28 Sabrazo Un gran sabor Este no chanel del amarillo Es el uno de la buena presa New York Santa Cruz Quinta Noelia Los malditos ponchos de Gatelco Y Quintel de la Barranquilla Voy contigo El Madre El Poderoso El Movimiento TV El Joven del Yoto No quieras chocolate ni mucho menos papones Pues saludos a mis amales La Pequena Lupita y el Pequeño Alex Angelitos y no padres El Fomazo Penda Voy contigo Sabó Ángelitos antes en Pokémon Ayúdame Carlos La bandana Arriba Tijuana Nato Pura barra de Quinecla Pura tuza y el impresionante Solito famoso con quien Sabor Es el famoso Chido Junior Aramis y su sexta del sabor La gata desde Puebla capital Sabra Mi famosa Es el chico Los malditos poños De San Antonio Willy, Willy Y el todito Y on el de tu oveja El que quise hacer Sabor Cun 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 Este tema para la bandana Los malditos infernales Como dicen los malditos infernales Que, 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 que Que sabor El más poderoso El más poderoso Pero que sabor Cun 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 c Este tema para el poderoso Movimiento TV El más poderoso Lleva todo Listo estrella Prima datos Somos de Japón y de Guatemala Somos de la quinta de Zagatón, Tlaxcala Miquitos de la Barranquilla, Nui y Chávez, Monquillón La guita del cielo, la pomaza y el anel Puma tema y sonido de caldo Sabor, sabor Pal, 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 pal Fuerzo a la copia Sonido de avora Lusa y caldo Loparrillos y percaldas La mamosa tiene el dinosaurio de laины y muy mejor Pikachu La organización batallas Lleva la cumbre, sí señor El más poderoso Sablara Sabes Y a Nito y a Jessy Niñas pacateras Que pacateras Regálenle un pinche fuego salso Y ya se va Para el famoso pan Angelitos sin amor, famoso Carlitos Siempre con su padrino Continuamos Venga